¡Suscríbete! 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 Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, ta dura, 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 que ta dura más arriba porque tú te ves bien, ta dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura, mira como brilla tu piel, ta dura, dime, no dímelo como hay que, ta dura, yo te doy un veinte de diez, ta dura, dura, dura. Me gusta como mueve ese ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, 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 si me dejan esa curva le doy pam, pam, cuál es tu receta, no se tapa con este, me gusta como mueve ese ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, pam, pam, si me dejan esa curva le doy pam, pam, la belleza retumba, la otra pa' la tumba, uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle, saludo hasta a la nena que paraliza la calle, como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' entrar contigo en detalle. Tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el alboroto, tienes el toque, 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 dices que es el X'net cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dímelo baby girl, diré si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía.